Música 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 Ay, hay por él, creo que se quedó sin balas Música 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 ¡Pare, pare! ¡Pare, pare! ¡Pare, pare! ¡Y ahí madre! ¿Por qué no nos dejó? Sí, madre, les acabó de traer armas en ese maletín. ¡Ya paren de pelear por deslayos! ¡Y usted agarre un arma! ¡Oh, mierda! ¡Mae, sale ese carro! ¡Es que no puedes parar allí! ¡Aquí, mae! ¡Ahí salió! ¡Mae, sale ese carro! ¡Es que no puedes parar allí! ¡Aquí, mae! ¡Ahí salió! ¡Mae, mae! ¡Mae, mae! ¡Ya me tiene bala! ¡Va a agarrar el maletín! ¡Dene, mae! ¡No lo puedo agarrar! ¡Ok, mae! ¡Mae, 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 mae! ¡Quieto! ¡Puta! Por favor, no me mates. Porque no habría de matarlo. Usted no atacó de la nada ya. Me viene la policía. Buena suerte, estoy tratando de escapar. ¡Puta! 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 Gracias.